Anoche hicieron la entrega de los premios, de la rifa que andaba en circulación y bueno, fueron los tres que sacaron la rifa y como habrán visto se le pagó como corresponde el tercer premio al señor Lucena porque él había colaborado con el club y había vendido un talonario de 20 números y entre eso estaba el de este hombre que lo había vendido Don Lucena Don Quiroga, que también se lo había comprado a Pico al número, a Chichín Pico y la señora de Gómez, que se lo había comprado a la hermana que es gente que pertenece al club En cuanto a lo recaudado en esta rifa, la plata que han conseguido ¿Tira algún destino o es para gastos corrientes del club? No, mira Mario, casualmente anoche estábamos hablando de hacer un balance del club para ver cómo está el club, el dinero que se ha recaudado, lo que se ha gastado qué dinero disponible hay y se le va a hacer una encuesta a los socios de qué pretenden los socios que la comisión realice, qué obra que les parece que puede ser la que podemos llegar a hacer y de qué forma la podemos solventar ¿Se lo van a consultar a los socios esto? Sí, vamos a hacer una especie de encuesta esa media de la idea que se hablaba anoche de hacer una encuesta hay 3 o 4 opciones y puede haber más y bueno, como siempre dije, del momento que entré mi función era tratar de mejorar lo que estaba y si se podía hacer alguna obra nueva, hacerla no creo que pida una sede nueva ha quedado muy linda la sede de Mario creo que ha ido, anoche estuviste está muy lindo cosas coherentes quedan partes todavía por reflexionar lo que es la parte del salón la parte del salón sí si no pasa nada creo que el chico que alquiló el salón la semana entrante estaría abriendo las dos canchas de fútbol 5 para que pertenguen deporte todo aquel que le guste practicar el fútbol 5 ¿los baños están pendientes todavía? y bueno, esas son las obras o los baños o alguna obra en el polideportivo en el polideportivo están trabajando, ¿no? en el polideportivo se está terminando con con el salón con el salón para hacer un gimnasio y bueno, se está se parecía que iba a ser más rápido que era más chico pero no es tan chico ni tan rápido se está haciendo la instalación eléctrica ya se terminó todo lo que es revoque fino están colocadas las aberturas, vidrio se está empezando a revocar por fuera y bueno, estaría faltando ponerse lo raso que ya está pago y bueno no quiero decir cuántos días porque por ahí digo un mes y ya hace varias veces que vengo a decir un mes pero cuanto antes podamos inaugurarlo es nuestro deseo ¡Gracias! 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 Gracias.